¡Feliz jueves! ¿Hay alguien allá? No. ¡Ay, es cómodo que no! ¡Uy, qué asco! ¡Vamos, hija! ¡Voy a la otra puerta, por favor! ¡No, no vengas acá arriba! ¡No! ¡Bien, uno! ¡Recoger! ¡Ahí está! ¡Llevamos uno de tres, gente! ¡Uno de tres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uno de tres! ¡Y no! ¡Aproveché barbacoa! ¡Vale, qué hizo! Bueno, aquí había un... ¡Aquí había un bato! Este, reparando con ella Ok, no, se fue Ok Vamos a poner esto aquí ¡No! ¡Ah, es por el que dirán! Esto otro aquí Ya se me acabaron las trampas Ok El vato no corrió hacia el palé ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Micaela! ¡Hay un palé ahí! ¡Úsalo! ¡Usa el palé! ¡No, Micaela! ¿Por qué usaste el palé? Vale, pura B ¡Ay, esta compañera! Tengo que caer tres en el... En el... En el... En el... En el... En la trampa, hija Entiende los tres en trampa A ver... Ah, bestia Están allá Reparando ese motor Ok Vamos, pues En el camino Llora, pues Ok No se están ayudando, eh Y eso no me... No me agrada ¿Por qué? Porque significa que no van a... Que caer en trampas Vale Venid Venid a por mí Ya te vi, Bill Y lo siento Pero, pues Eres el más jodido de todos Y aparte ya sabes Dónde está la ruina Así que Me veré en la necesidad De follarte Lo siento, Bill No es personal Ah, ya vieron El nuevo killer Que va a salir Fante Está enfermo, ¿no? Lo siento, Bill Te dejaron En segundo cuelgue Y no te ayudaron Así que No puedo hacer nada Para ayudarte Respecto a eso Ay, la ruina La ruina estaba activa Ahorita Valiendo, B Ya decía yo Que ese motor No se estaba reiniciando Y no había nadie Vamos a intentar Presionar a que se vayan Para allá Ah, ok No, no hay nadie aquí Vaya Entonces está en el motor De allá arriba Muy probablemente No se habla Acuerda que la ruina Se desactiva Cuando matas a un survivor Ah, sí, cierto, ¿verdad? Niños No, ya llegué Ah, ya se lo Ok Ventana 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 Vale Pura Ve ¿Ve? ¡Ventana! ¡Eso, hija! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida al nuevo mundo! ¡Dos de tres! ¡Dos de tres! Ya sí vieron a la Kate, ¿verdad? ¿O fue mi imaginación? Quizás fue mi imaginación. Ok, nada por aquí. Nada por allá. Vamos a revisar el... El de hasta allá. Aunque me debería regresar, pero pues voy a... Sí, están acá todas. En el motor de allá arriba y en el de ahí. El nuevo killer se ve muy entretenido. ¡Ey! ¡Es un caballero! ¡Lit es un caballero! ¿Dónde habrán puesto el tótem de curación? No entiendo cómo se me fue la Kate. ¡La neta! ¡Bien! ¡Dos de tres! ¡Listo, ya! Ya completamos el desafío, banda. Ya nos podemos morir. ¡Kate, ven! ¡Te quiero contar algo! Ven, te quiero susurrar al oído, hija. ¡Hija, hija, hija, hija! ¡Hija, ven, 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 ven! ¡Ah, ves! Este escalas bien lento, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasó? Eso, vas a caer en otra trampa. Vas a caer en otra trampa. Aunque no lo sabes. Sí la vi, ¿eh? Sí la vi. Bien. Quizás se nos vaya a pelar la meh, pero pues meh. Un precio que estoy dispuesto a pagar. Esta tipa dirá, voy al gancho para que no me cuelgue, pero no sabe que aquí hay otro. No he utilizado barbacoa, ¿eh? No me he estado fijando en dónde está la banda. A ver. Ok. Está allá, en el otro motor. ¡Hola, meh! Si no la alcanzas a sacar, lo siento, mi loco, pero... Te toca morir. Y si la alcanzas a sacar, te voy a tirar y la voy a dejar en el piso, ¿entiendes? Bueno. Falzota, ¿no, mi loco? Me, 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 me Farme a puntos, farme a puntos. No. Chale.